y que pasa chavales que tal estáis soy de 2000 y en el vídeo de hoy nos encontramos en estambul pues por fin vuelvo a grabar después de tanto tiempo ocho días o nueve inactivo y claro yo estaba haciendo el docuendo y me había puesto a fónico y no podía hablar entonces pues ahora ya puedo hablar bien y voy ahora ya podemos poder volver a grabar paremos iniciamos bien loco dime 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 por favor de que me va a salir el vale perfecto este mapa no 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 levántate 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 vale me cago en vale aquí ya no nos calcificamos el primero eh chicos es que me pasa por tanto iniciamos bien pero vamos a acabar mal vale vale máxima velocidad de 2000 vale estoy super mal vale chicos ahora si va va ahora nos dejamos de tontería vale vale me iba a clasificar el primero que es horrible este ya no se va a clasificar este man ya no se clasifica vale este ya no se clasifica no lo intentes es que esto es un bot este era un bot 100% eh vamos a poner esto ahí vale cuidad señores eh que bastantes estambulcados hay madre mía este que están bien locos pa gapu pa gapu ese ese tío como tenga la zanca lleva el puño estamos muertos todos vale por favor vale por favor no vale el truco es ir por las esquinas vale esto lo ha hecho mi amiguito a andrés por por favor dime que sí andrés Dime, por favor, de que funciona el truco de verdad Vale, no Ahora todos Tum, 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 tum Vale, yo no paso Vale Vale, vale Cuidado, eh, que esto para Segunda ronda no está mal, eh Cuidado, vale Uy, hay uno con pancadilla, hay uno con pancadilla, señores No está el de empate de dos mil Si no te lo pasas con esta skin de tóxico Vale Vale, ya está Quería hacer una cosa, pero no lo he hecho al final, vale Como toque el áteres Si está muy muerto con este tío Vale El esqueletillo Lo está clasificado Vale Cuidado Cuidado que las finales no se me van bien Vale, ese tío sí Vale, como nos toque un mapa, que ese tío no se sepa pasar Me lo puedo pasar yo rápidamente Vale, le da la mano Pero tío, opa, esto para una final Está bien Vale Vale, vale Que tengo miedo Vale No, nos clasificamos Vale, mejor así Total para Es que mi amigo Andrés ya va por las 80 victorias Madre mía, lo que acabo de hacer Cuidado con los bloquecitos movilizos Vale Cuidado que a mí no me gusta Uy Vale, no me clasifico chicos No me clasifico Ya no me clasifico Que asco No me clasifico 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 Gracias por ver el video.